Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por Él, hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir Tu Hijo nuestra fragilidad humana, no sólo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino porque esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de Tu Gloria. No es posible poder olvidar a un amor que no quieres perder. No es posible mentirte a ti mismo, si no puedes hacerte creer. No es posible cambiar el pasado, mucho menos volver a nacer. No es posible dejar de extrañarte, si te llevo dentro de mi ser. ¿Cómo puedo seguir con mi vida, si me sigue doliendo tu adiós? Pues mi corazón sigue aferrado y no se resigna a perder tu amor. No ha sido fácil vivir sin mirarte, extraño tanto tu risa y tu voz. Muero por verte y volver a abrazarte, pues me hace falta sentir tu calor. No ha sido fácil tratar de olvidarte, brotan recuerdos por donde yo voy. Esta tristeza me está matando, como he sufrido después de tu adiós. No ha sido fácil tratar de olvidarte, porque aún te llevo en mi corazón. ¿Cómo puedo seguir con mi vida, si me sigue doliendo tu adiós? Pues mi corazón sigue aferrado y no se resigna a perder tu amor. No ha sido fácil vivir sin mirarte, extraño tanto tu risa y tu voz. Muero por verte y volver a abrazarte, pues me hace falta sentir tu calor. No ha sido fácil tratar de olvidarte, brotan recuerdos por donde yo voy. Esta tristeza me está matando, como he sufrido después de tu adiós. No ha sido fácil tratar de olvidarte, porque aún te llevo en mi corazón. No ha sido fácil tratar de olvidarte, porque aún te llevo en mi corazón.